No tienes que ser un arqueólogo profesional para hacer un descubrimiento sobresaliente, pero probablemente ayude. Los arqueólogos a menudo saben los mejores lugares para buscar, pero la verdad es que hallazgos increíbles del pasado pueden ser realizados por cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Al final, no importa quién haga los descubrimientos siempre y cuando sean hechos por alguien, y aquí están algunos de los mejores de ellos. ¡Adelante! Esculturas de Sperlonga Las esculturas de Sperlonga reciben su nombre porque fueron encontradas en el sitio de una antigua villa que alguna vez perteneció al emperador romano Tiberio en Sperlonga, que está entre Roma y Nápoles en Italia. Muchos académicos piensan que el emperador mandó a hacer las esculturas a propósito e instaladas dentro de una gruta, la cual utilizaba para cenar. Las esculturas, que están en una condición notable considerando que tienen 2.000 años de antigüedad, representan escenas de la historia clásica de Odiseo y son típicas del estilo barroco helenístico que era popular en esa época. Tiberio estuvo a punto de morir cuando la gruta se colapsó con el dentro en el año 26, pero las estatuas sobrevivieron y eventualmente fueron redescubiertas por arqueólogos en 1957. Algunas de ellas estaban destrozadas en cientos o incluso miles de pequeños pedazos cuando fueron encontradas, pero desde entonces han sido parcial o completamente restauradas. Afortunadamente, una inscripción sobreviviente en una escultura de un barco lleva los nombres de los artistas responsables del trabajo. Se llamaban Ateneodoro, Agesandro y Palidor. Textos romanos antiguos indican que estos escultores venían de rodas, pero no se conoce otra información sobre ellos. Evangelios de Garima Continuemos con los evangelios de Garima. Son un par de libros de evangelios etíopes, uno de los cuales se cree que es el manuscrito cristiano, ilustrado sobreviviente más antiguo del mundo. Los proponentes de esa teoría dicen que los evangelios fueron creados juntos en el año 500, pero uno de los dos podría ser incluso más antiguo que eso. Pruebas de datación por radiocarbono sugieren que Garima I fue escrito y encuadernado en algún lugar entre 530 y 660, mientras que Garima II es más probable que provenga de algún lugar entre 390 y 570. Antes de las pruebas de datación por carbono, los académicos occidentales habían desestimado los evangelios como productos sin importancia del siglo XII. Hoy, ambos se encuentran en el monasterio Abba Garima en Etiopía. Donde se afirma que nunca han dejado el monasterio. Sin embargo, hay algunas dudas sobre eso. El área alrededor del monasterio fue ocupada por musulmanes entre los siglos IX y XIV, y parece poco probable que los evangelios hubieran sobrevivido ese periodo a menos que fueran sacados del monasterio y escondidos. Independientemente de cómo sobrevivieron, son los testigos versionales más antiguos del texto bizantino temprano de los evangelios y también los manuscritos etíopes sobrevivientes más antiguos de cualquier descripción. Monje de la era bizantina A continuación, hay un nuevo descubrimiento para un nuevo año. Al principio de 2023, arqueólogos en Kirbat al-Mazani, en Israel, confirmaron el descubrimiento de un monje de la era bizantina que fue enterrado en servidumbre. Una vez hubo un monasterio en el sitio, por lo que es probable que el monje fuera enterrado cerca de su hogar aproximadamente hace 1.500 años. El desafortunado individuo fue enterrado en una pequeña tumba de cista cerca del ábside central de lo que solía ser una iglesia. A pesar de la naturaleza inusual del entierro, los historiadores no creen que fuera una forma de castigo. En cambio, creen que el hecho de que el monje sin nombre fuera enterrado con anillos de hierro de 10 kilogramos alrededor de su cuello manos y pies era una señal de su profunda e inquebrantable devoción a su fe. Es probable que viviera un estilo de vida ascético, lo que habría implicado llevar cadenas en vida así como en muerte y vivir voluntariamente en condiciones incómodas e incluso dolorosas. Antes se pensaba que tales prácticas estaban confinadas a Siria durante la era bizantina, pero este descubrimiento prueba que la creencia y la práctica se extendieron ampliamente. Guerrero de Hirschlanden Vamos a mirar una escultura antigua a continuación. Es el guerrero de Hirschlanden. La escultura de Areniska es la escultura superviviente de la edad de hierro más antigua conocida en Europa. A pesar de sus proporciones inusuales, es claro ver que es una representación de un guerrero itifálico desnudo. Los expertos dicen que la escultura fue creada por la cultura de Hallstatt, que vivió en la región de Baden-Württemberg de Alemania hace aproximadamente 2.600 años. El puñal que el guerrero se muestra usando es típico del diseño de Hallstatt, al igual que el torque alrededor de su cuello. Lo curioso de la escultura es que fue encontrada enterrada en un túmulo bajo en Ditzingen, pero parece que ya era antigua para el momento en que fue enterrada. Si no fuera así, no estaría tan malamente erosionada como está. Tal erosión solo puede ocurrir cuando los objetos se dejan expuestos a los elementos durante un periodo prolongado, por lo que los expertos no están seguros de por qué estuvo de pie durante tanto tiempo antes de ser enterrada. Es posible, pero poco probable, que alguna vez estuviera en la cima del túmulo, pero se hundiera en el suelo. Arma de tumba de mil años de antigüedad Aquí hay un hallazgo que podría desafiar nuestras percepciones de los roles de género antiguos. Hace medio siglo, se descubrió un sitio de entierro de armas significativo en Suontaka, en Hatula, en Finlandia. En 2021, el sitio y sus contenidos fueron reexaminados, llevando a algunas revelaciones sorprendentes. El sitio finlandés es bien conocido por el descubrimiento de una impresionante espada con mango de bronce en 1968, lo que posteriormente llevó al descubrimiento de una tumba de mil años de antigüedad llena de armas. El ocupante de la tumba fue puesto a descansar vistiendo ropa tradicional femenina para la época, pero la presencia de docenas de armas, incluyendo dos espadas, indicaba la presencia de un masculino. Para resolver el debate sobre el sexo biológico del individuo, el estudio de 2021 obtuvo una muestra de ADN y la probó en condiciones de laboratorio. Para su asombro, descubrieron que esta persona tenía síndrome de Klinefelter y nació con los cromosomas XXY. La presencia del cromosoma Y los habría hecho masculinos, pero el cromosoma X adicional probablemente habría creado características femeninas, como senos y masa muscular reducida. Por su vestimenta, es evidente que esta persona se identificaba como femenina. Las personas que se identifican con un género diferente al de su nacimiento todavía luchan por los derechos humanos básicos hoy en día, y aún así, aquí está alguien de hace mil años a quien se le otorgó un entierro completo de guerrero. Arco Holmegard Desde que los humanos han tenido la capacidad mental y física para hacer objetos, han hecho armas. Mucho antes de la invención del arma de fuego, nuestros antepasados antiguos usaban arcos y flechas. Hay un tipo específico de arco que se ha encontrado repetidamente en los pantanos del norte de Europa, y se conoce como el arco Holmegard. Los implementos de madera datan del Período Mesolítico, lo que los hace de más de 7.000 años de antigüedad. Los arcos llevan este nombre porque el primero que se descubrió fue encontrado en el área de Holmegard, en Dinamarca. No son solo los arcos más antiguos de Europa, son los más antiguos que se han encontrado en cualquier parte del mundo. La forma en que fueron hechos es bastante diferente a la forma en que se hacen los arcos para el tiro con arco hoy en día. La madera se retiraba de sus dorsos, y luego el vientre del arco se hacía convexo. Esto cambió después de la introducción del olmo en el área de Dinamarca hace alrededor de 5.000 años. Antes de eso, los arcos estaban hechos de olmo, roble, fresno o arce. A pesar de ser mucho más antiguos, probablemente habrían sido capaces de disparar flechas mucho más lejos y más rápido que los arcos largos ingleses. Escultura de toro de cobre Hace exactamente 100 años, en 1923, el arqueólogo británico Leonard Woolley encontró una escultura de cobre de un toro en un sitio llamado Tel Al-Ubaid, cerca de la famosa ciudad antigua de Ur, en el sur de Irak. Era un arqueólogo brillante, pero carecía de imaginación cuando se trataba de nombrar sus descubrimientos, así que lo llamó el toro de cobre y se lo llevó a Inglaterra. Todavía está allí hoy en la colección del Museo Británico, donde los expertos dicen que tiene alrededor de 4.600 años de antigüedad. Se ve un poco desgastado, pero eso se debe a una combinación de su inmensa edad y el hecho de que fue parcialmente aplastado por mampostería, que cayó cuando el templo que una vez lo albergó se derrumbó. Otras esculturas de toros también han sido encontradas en las inmediaciones, pero esta es la más grande y una de las pocas que han sido recuperadas en una pieza, o al menos mayormente en una pieza. Solía haber adjuntos de madera a la escultura, pero estos se han podrido hace mucho tiempo y más recientemente han sido reemplazados al fundir cera sobre el espacio donde solían estar. Piedra de Artognou Pasando al tema de piedras antiguas misteriosas, la piedra de Artognou fue descubierta en Cornualles en Inglaterra en 1998 en las ruinas del Castillo de Tintagel. El Castillo de Tintagel está asociado con el mito del rey Arturo, razón por la cual el artefacto a veces también es conocido como la piedra de Arturo. La piedra fue encontrada dentro de una capa arqueológica que puede ser fechada de manera segura en el siglo VI y parece ser una piedra de dedicación, pero una que fue rota a la mitad y luego reutilizada para crear un drenaje cuando la estructura a la que fue dedicada fue destruida. El nombre Artognou proviene de las letras grabadas en el lado de la piedra en latín. Dice, Patern coli avificit Artognou, lo que significa Artognou, descendiente de paterno colus, hizo esto. Sin embargo, el estilo apresurado de la inscripción sugiere que fue tallada como una forma de graffiti en lugar de como una inscripción formal. La leyenda dice que el rey Arturo fue concebido en Tintagel y algunos proponentes de la idea de que hay una base histórica para un verdadero rey Arturo afirman que Artognou es una variante antigua de Arturo. Decir que hay escasas pruebas para apoyar la afirmación sería una subestimación. Cabeza de Ife Las esculturas y tallados se están convirtiendo en un tema recurrente en este video, así que veamos otro. Esta es la cabeza de bronce de Ife, a veces conocida por el título más corto y simple, la cabeza de Ife. Fue una de 18 esculturas de aleación de cobre encontradas simultáneamente cuando fue descubierta en Ife en Nigeria en 1938, pero las otras 17 palidecen en comparación con esta. La región de Ife de Nigeria es históricamente un centro religioso del pueblo yoruba y solía ser el hogar de su realeza. Es muy probable que el individuo representado en la pieza sea un antiguo gobernante yoruba, uno que reinó durante el siglo XIV o el XV. En 1938, los historiadores y arqueólogos occidentales tenían una baja opinión de la historia y cultura africanas, creyendo que las culturas africanas anteriores eran incapaces de producir arte significativo. La cabeza de Ife es uno de los muchos descubrimientos que ayudaron a destrozar esa percepción. Es considerada una reliquia cultural tan importante en Nigeria, que imágenes de ella aparecen en la marca y logotipos de muchas empresas y organizaciones nigerianas modernas, desde escuelas hasta bancos. El Shiba de Parel Esculturas, tallados y otras dedicaciones al dios hindú Shiba no son raras en India, pero pocas tienen tanta importancia como el relieve de Parel, que a veces también se conoce como el Shiba de Parel. Este relieve monolítico ha sido fechado en el periodo Gupta-Tardío, lo que significa que fue hecho hacia el final del siglo V o al comienzo del VI. Aunque hoy es de color marrón-verdoso, originalmente fue hecho de granito blanco y presenta siete imágenes diferentes de Shiba. También se representan cinco músicos Ghana, identificables por sus proporciones diminutas. Aquellos en la parte inferior derecha de la pieza son poco más que bocetos, lo que implica que el relieve de Parel pudo haber sido abandonado antes de ser terminado. Su importancia proviene del hecho de que data del mismo periodo que los relieves mundialmente famosos en las cuevas de Elefanta. Tiene ciertos aspectos en común con esos relieves, pero no se cree que sea obra del mismo artista. El artefacto ha sido listado como un monumento protegido a nivel nacional en India desde 1985. Anillo de Cenicianus Cuando John Ronald Tolkien escribió El Señor de los Anillos, es posible que tomara inspiración del artefacto conocido como el Anillo de Cenicianus y su tableta de maldición asociada. El nombre del anillo es engañoso, ya que Cenicianus era un ladrón. El anillo originalmente pertenecía a un hombre llamado Silvianus, quien estaba extremadamente enojado cuando su posesión más preciada le fue tomada hace unos 1.600 años. Silvianus buscó consejo de brujas y elaboró una maldición dirigida no solo a Cenicianus, sino también a cualquier otra persona que tomara posesión del anillo en el futuro, y grabó la maldición en una tableta de plomo. La National Trust británica no parece estar demasiado preocupada por la maldición, sin embargo, ya que ahora les pertenece y está en exhibición dentro de la mansión Vine en Basingstoke, en Hampshire, junto con la placa. Silvianus no explicó por qué estaba tan seguro de que Cenicianus había tomado su anillo de oro sólido, pero su inscripción advierte que ha donado la mitad de su valor al templo de Nodens para asegurar que los dioses infligirán enfermedades al poseedor del anillo hasta que sea llevado al templo. Tenía razón sobre sus sospechas, porque el grabado en el interior del anillo dice, Cenicianus, que vivas con Dios. No tenemos información sobre la salud de Cenicianus, por lo que no podemos decir si la maldición fue efectiva. Anillo ábaco chino La línea de avances tecnológicos que terminó con la creación de la computadora comenzó con la invención del ábaco. Si aceptamos esa afirmación como un hecho, entonces podemos considerar este pequeño anillo ábaco chino como la primera pieza de tecnología portátil del mundo. La impresionante pieza de joyería práctica fue hecha hace unos 300 años, durante la dinastía Qin China. El dispositivo es cuadrado y solo mide la mitad de 2 centímetros de alto y ancho. Necesitarías llevar un alfiler muy pequeño contigo para obtener algún uso práctico de él. Es simplemente demasiado pequeño y delicado para ser operado con los dedos. Estos anillos fueron utilizados por comerciantes y dueños de puestos de mercado para calcular rápidamente los precios en el lugar para que pudieran acordar compras o ventas. Desafortunadamente, la historia no nos dice cuándo se hizo el primer anillo, ni quién ideó el concepto. Quienquiera que fuera esa persona, ideó una ayuda matemática en el momento que no sería superada hasta la invención de la calculadora electrónica en los años 60. Ciudad Oculta de Erindor En las montañas nubladas de Eslovenia, se descubrió una entrada enigmática que rápidamente ganó fama entre los exploradores como la Ciudad Oculta de Erindor. Este nombre surgió tras el descubrimiento de un antiguo manuscrito, encontrado en un monasterio cercano, que mencionaba una civilización perdida que habitaba la región hace milenios. La entrada, esculpida con una precisión impresionante en la cara de la roca, está cubierta de musgo y vegetación que parecen proteger sus secretos del mundo exterior. Solo aquellos con un ojo atento percibirían la grandiosidad de este pasaje, que se abre como una boca oscura e invitante en la inmensidad de la roca. Al entrar en Erindor, los arqueólogos y aventureros se encuentran con un laberinto de túneles y cámaras que desafían la imaginación. Las paredes interiores están adornadas con jeroglíficos y dibujos que narran la historia de un pueblo avanzado, posiblemente antecesor de todas las civilizaciones conocidas. Se dice que las profundidades de la ciudad oculta albergan tesoros incalculables y conocimientos perdidos que podrían cambiar el curso de la historia. Sin embargo, Erindor también está rodeada de leyendas de maldiciones antiguas y guardianes sobrenaturales, ahuyentando a los más temerosos. El descubrimiento de Erindor no solo trajo un nuevo capítulo a la historia eslovena, sino también un misterio que promete intrigar y desafiar a la humanidad durante muchos años. ¿Quién se atreverá a desvelar todos los secretos de esta misteriosa ciudad? ¿Queremos saber qué opinas sobre este misterioso tema? Háganoslo saber en los comentarios. El par de jeans más antiguo En diciembre de 2022, el par de jeans sobreviviente más antiguo del mundo fue vendido en una subasta por 114 mil dólares. Los jeans están un poco dañados por el agua, pero eso no es sorprendente, dado cómo y dónde fueron encontrados. Fueron descubiertos en un baúl dentro de un naufragio frente a la costa de Carolina del Norte en Estados Unidos en 1857. Es probable que pertenecieran a un minero que estaba en Carolina del Norte debido a la fiebre del oro de la región. Lo que hace que los historiadores inclinen a describir estos pantalones como jeans, en lugar de cualquier otro tipo de pantalón, es la presencia de una bragueta de cinco botones. El barco en el que fueron encontrados es el SS Central America, conocido por arqueólogos e historiadores como el Barco de Oro, debido a la vasta cantidad de artefactos valiosos encontrados dentro de su naufragio. Después de ser descubierto en 1988, el naufragio ha rendido hasta ahora más de 21 toneladas de artefactos, incluyendo varias toneladas de monedas de oro. El baúl que contenía los jeans pertenecía a un hombre que vivía en Oregón. Se ha especulado que podrían ser incluso un producto temprano de Levi Strauss, pero eso no ha sido verificado. Retrato antiguo El retrato más antiguo del mundo de un ser humano viviente es más pequeño que un pulgar humano, y proviene de Dolny Viestonice, en Moravia, en Chequia. Quienquiera que haya esculpido este pequeño retrato de marfil de mamut, lo hizo hace 26.000 años durante la última edad de hielo. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la pequeña escultura es una representación de una mujer adulta, con su cabello atado en la parte superior de su cabeza, pero con un flequillo que le llega a la frente. Otra interpretación menos popular es que está usando un sombrero de piel. Hay representaciones de humanos que son mucho más antiguas que esta, pero los expertos dicen que esta pieza es diferente porque la cara tiene características distintivas, lo que la hace más probable ser un retrato de alguien que el artista conocía, o quizás la misma artista, en lugar de una representación generalizada de la forma humana. Algunos historiadores han especulado que el artista pudo haber encontrado interesante a la sujeta porque su cara era inusual. Uno de sus ojos está bien abierto, pero el otro está cerrado y representado por una hendidura. Es posible que haya tenido un derrame cerebral u otro problema médico, pero obviamente, nunca lo sabremos con certeza. Zapato de 5,500 años de antigüedad A menudo se dice que para entender a una persona, tienes que caminar un kilómetro en sus zapatos. Entonces, ¿cuánto podemos realmente decir sobre una persona a partir de sus zapatos? Bueno, eso depende del zapato y de dónde fue encontrado. En este caso, es un zapato de 5,500 años de antigüedad de Armenia, descubierto dentro de una cueva en junio de 2010, y se cree que es el zapato de cuero más antiguo del mundo. Esta humilde pieza de calzado fue hecha de una sola pieza de cuero de vaca y moldeada para ajustarse perfectamente al pie de su dueño aproximadamente mil años antes de que se construyeran las pirámides de Giza. Curiosamente, el zapato estaba relleno de hierba cuando fue descubierto. Los arqueólogos están divididos sobre si la hierba mantenía el zapato caliente cuando se usaba o ayudaba a mantener su forma después de ser quitado. También desconocen si fue usado por un hombre o una mujer. Es un 7 en tallas de mujer estadounidenses. Pero como los hombres de la época eran mucho más pequeños que los de hoy, eso no necesariamente confirma nada. Para responder a nuestra pregunta original, suponemos que realmente no puedes descubrir mucho sobre una persona a partir de sus zapatos, aparte del hecho de que los zapatos de cuero aparentemente han permanecido de moda durante varios milenios. El libro de Kells El libro de Kells ha sido descrito por algunos historiadores como el mayor tesoro de la Europa medieval. También es conocido como el libro de Columba y es un manuscrito ilustrado de los evangelios, escrito en latín y que data del siglo IX. Los expertos no están completamente seguros de en qué país se escribió el manuscrito, pero están seguros de que fue en un monasterio columbano en Inglaterra, Escocia o Irlanda. Los evangelios, tal como aparecen en el libro de Kells, se extraen de la Vulgata, pero también incluyen pasajes de versiones más antiguas de la Biblia. Aparte del mote de mayor tesoro de la Europa medieval, el libro de Kells también ha sido llamado la obra maestra definitiva de la caligrafía occidental y el logro más fino de la iluminación insular. El análisis de la escritura sugiere que los manuscritos son obra de al menos tres escribas diferentes, y posiblemente más. Los académicos creen que tiene un propósito sacramental más que educativo. Habría permanecido en el altar mayor de una iglesia y probablemente solo se habría utilizado para leer el evangelio durante la misa. Incluso si no eres religioso, puedes apreciar la belleza del artefacto. La copa de vino de Shah Jahan La copa de vino de Shah Jahan es exactamente lo que suena. Es una copa de vino y pertenecía a Shah Jahan, el emperador mogol del siglo XVII. Esa descripción básica no le hace justicia al artefacto. Sin embargo, la copa del emperador está hecha de jade nefrita blanco y presenta un diseño de paisley, completo con un mango en forma de carnero. Su pedestal tiene forma de flor de loto y hojas de acanto, y una inscripción que corre alrededor de la base dice Segundo Señor de la Conjunción, identificando a Shah Jahan como segundo solo después de Timur, el poderoso gobernante del cual todos los mogoles y el emperador mogol descendían. Los científicos han podido probar que fue hecha en India, pero no sabemos el nombre del artista que la creó. Hoy, la copa se encuentra en el Museo Victoria y Alberto, en Londres, en Inglaterra, habiendo sido adquirida por un coronel Charles Seton Guthrie después de la rebelión India de 1857. Es solo un humilde recipiente para beber en algunos aspectos, pero es muy hermoso. Un emperador mogol no podría haber esperado beber su vino de cualquier otra cosa. Cartas de jugar antiguas En los años 70, un comerciante de antigüedades con sede en Ámsterdam compró un mazo de cartas de jugar por 2.800 dólares basado en la evaluación de que provenían del siglo XVI. El comerciante fue astuto y pensó que las 52 cartas de los Países Bajos del Sur podrían ser más antiguas que eso. Tenía razón. Le llevó cinco años y mucha investigación probar su caso, pero eventualmente pudo demostrar que las cartas fueron hechas en algún lugar entre 1.465 y 1.480, basado en el estilo y contenido de las imágenes en las cartas, las marcas de agua e incluso los peinados de las figuras de la corte borgoñona que las cartas representan. Las marcas de agua son particularmente importantes, ya que son de un tipo que era común en los Países Bajos durante esos años. Con su edad revisada, este es ahora el conjunto de cartas de jugar más antiguo del mundo. En lugar de los diamantes, corazones, tréboles y espadas que conocemos hoy, presentan cuernos, lazos para juegos, correas y collares de perro. El comerciante de antigüedades pudo vender el mazo al Museo Met en Nueva York en Estados Unidos por 143.000 dólares, un enorme retorno sobre su inversión inicial. Escritorio Real Ya que estamos revisando los contenidos del Museo Victoria y Alberto, hablemos del escritorio de escritura de Enrique VIII. El monarca Tudor es uno de los más notorios de Inglaterra, conocido en todo el mundo por casarse seis veces y haber decapitado a dos de sus esposas. Quizás esas órdenes fueron escritas en este escritorio, que fue hecho en 1525. Fue realizado por el Taller Real del Rey y está cubierto con motivos ornamentales asociados a los Tudor. Curiosamente para la Inglaterra de la época, no todos los símbolos religiosos en su superficie son cristianos. También hay representaciones de Venus y Marte, ambas basadas en grabados hechos por el artista alemán Hans Bruchmeier. El escudo de armas de Catalina de Aragón también aparece en el escritorio. Ella fue la primera esposa de Enrique, pero la presencia de su escudo de armas no necesariamente significa que el escritorio dejó de usarse después de que el matrimonio terminara. Enrique pudo haberse divorciado de ella, pero no la ejecutó y permaneció aficionado a ella incluso después de que el matrimonio terminara. De hecho, alguien todavía estaba usando el escritorio tan recientemente como en el siglo XVIII, que es cuando se añadieron sus asas de lazo y patas de bola. La alfombra de Ardaville La alfombra de Ardaville no es una alfombra, son dos. Sin embargo, cuando la mayoría de las personas usan el término, se refieren a una alfombra persa muy grande que ahora se encuentra en el Museo Victoria y Alberto en Londres en Inglaterra. Hay cierta controversia sobre la alfombra más grande, sin embargo, ya que fue reconstruida en el siglo XIX y parece que secciones de la alfombra más pequeña fueron utilizadas para ayudar a reconstruir la grande. En su forma y tamaño actual, la alfombra mide 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Lo que queda de la más pequeña se encuentra actualmente en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles en Estados Unidos de América. El estilo de ambas alfombras es típico del diseño de Tabriz, con medallones en su centro y diseños ornamentados rodeando los medallones centrales. Está diseñada para reflejar la apariencia de los jardines persas, que son considerados símbolos del paraíso por los musulmanes. Útilmente, hay un cartucho en la alfombra más grande, que la data en 1539. Esa es la fecha verificable más temprana en cualquier alfombra persa. Aquí hay una reliquia de una cultura que existía en Centroamérica antes de la llegada de Cristóbal Colón y los españoles. Es el asiento ritual taíno. Hecho de madera y oro, el asiento toma la forma de un ser humano a gatas. Inusualmente para un artefacto de madera, los expertos no están seguros de cuándo fue hecho el artefacto. Todo lo que pueden decir es que ocurrió en algún lugar entre el comienzo del siglo XIII y el final del siglo XV. El asiento ritual taíno fue encontrado en una cueva cerca de la ciudad de Santo Domingo, que está en la República Dominicana, pero podría haber sido trasladado allí para su protección. La madera de la cual está hecho es en realidad de Jamaica. El nombre correcto para un asiento tallado como este es un dúo. Y los dúos se pueden encontrar en las casas de los caciques taínos a través del Caribe. Los taínos estaban entre los primeros que Colón conoció en las Américas, para cuando su civilización ya había existido por 7.000 años. Según registros de la época, los caciques taínos se sentaban en las sillas y fumaban drogas alucinógenas. Hay rastros de semillas de jojoba en un cuenco adjunto a la silla, lo que parece confirmar la precisión de las historias. Códice Sochenutal Nuestro próximo artefacto tiene dos nombres. Es conocido como el Códice Tonindelle, pero también es conocido como el Códice Sochenutal. Este códice increíblemente bien preservado, doblado como un acordeón, es una colección precolombina de pictografía mixteca. Solo hay 16 manuscritos mexicanos sobrevivientes que pueden ser verificados como completamente precolombinos, y este es uno de los más importantes. El nombre de Códice Sochenutal proviene de la arqueóloga estadounidense Celia Nootal, quien publicó el Códice en 1902, y la varonesa Sochenutal, quien patrocinó su trabajo. Los expertos dicen que el Códice fue hecho durante el siglo XIV. Contiene 47 piezas de piel de animal dobladas juntas como una pantalla, cubiertas en pinturas vívidas. Esas pinturas contienen nuestro único registro de las vidas y logros de varios líderes de Oaxaca, una ciudad-estado mixteca. Durante los siglos XI y XII, los logros del señor Ocho Venado Garra de Jaguar son especialmente venerados, indicando que fue el gobernante más grande de la ciudad-estado. Somos afortunados de que el Códice sobrevivió la brutalidad de la invasión española, después de la cual encontró su camino al monasterio de San Marco en Florencia antes de terminar eventualmente en el Museo Británico. Piedras falsas de Behringer Las piedras falsas de Behringer son un recordatorio perdurable de que nadie es demasiado inteligente para ser engañado. Las piedras están talladas en forma de una serie de animales míticos y fueron encontradas por el profesor Johan Bartolomeus Adam Behringer en 1725. En ese momento, el profesor era el decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Wurzburgo en Alemania. Durante el principio del siglo XVIII, nadie había realmente definido lo que era un fósil. Behringer había oído hablar de fósiles, sin embargo, y porque estas piezas de piedra parecían animales, pensó que eran fósiles. Llegó a esa conclusión a pesar del hecho de que el nombre hebreo de Dios estaba grabado en la superficie de algunas de ellas. En lugar de ser disuadido por eso, lo tomó como una señal de que los animales eran de origen divino. Escribió un libro sobre sus piedras, pero poco después de que fue publicado, descubrió que las piedras habían sido plantadas para que las encontrara por otro profesor de la universidad, quien pensaba que Behringer era arrogante y quería gastarle una broma. Behringer llevó al bromista a juicio por ensuciar su nombre y ganó el caso, pero su reputación dañada nunca se recuperó. Caldero de Gundestrup El caldero de Gundestrup está en una condición notablemente buena para un recipiente de plata que ha estado alrededor por 2,200 años. Es una reliquia de la Edad de Hierro romana y es el ejemplo más grande conocido de trabajo en plata de la Edad de Hierro jamás descubierto en Europa, con un diámetro de 68 centímetros y una altura de 43 centímetros. El caldero estaba en piezas cuando fue descubierto en un pantano de turba cerca de Gundestrup, en Dinamarca, en 1891, pero desde entonces ha sido cuidadosamente reconstruido. Hoy en día, lo encontrarás dentro del Museo Nacional de Dinamarca, en la ciudad capital de Copenhague. Las diversas placas que componen el artefacto están decoradas con trabajo de repujado, martillado desde atrás para empujar hacia afuera la plata en la forma deseada. Una vez hecho esto, él o los artesanos antiguos que trabajaron en la pieza agregaron un extenso dorado e incluso vidrio incrustado para los ojos de las diversas figuras representadas. El estilo del caldero de Gundestrup no es típico de la artesanía escandinava de la época y puede ser en cambio de origen tracio o galo. Para añadir al misterio, las escenas en su superficie son una mezcla de iconografía del cercano oriente y mitos y leyendas celtas. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!